hola y de mis ocurrencias y de mi apartamento este es el final vídeo de las tropas creo que este vídeo número 4 las frutas ya las pinté ya los pedazos que me quedaron si no me oyen porque tengo la máscara puesta ahorita les digo aquí chequen my carland chifo te crystal clear glaze porque ya tengo las troquitas pintadas ya le di los últimos toques y ya pinté el lado del frente de las troquitas al lado del frente de las troquitas ahora va a ser la parte de atrás me voy a hacer el vídeo aquí está el vídeo de la parte de atrás primero que nada aún se tiene máscara yo en un apartamento todo cerrado son abrir la puerta para el pasillo para que así yo tenga espacio aire ahora le voy a hacer aún con máscara sientes el olor pero aquí tengo la puerta abierta y aquí voy a dejar la mesita para que el aire salga para allá hay bastante espacio ahí en pasillos son no hace daño a nosotros ni a nadie este tengo la máscara puesta eso no sé si me oyen voy a dar melas aquí lo dejé aquí lo voy a dejar para que se sé que esto se seca bien rapidito tengo la luz el pasillo apagados o puede ser oscurito pero se ven bien 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 bonita las troquitas de navidad si les gustó pónganse en su comentario poniendo el dibujito de una troquita de una troquita o de un arbolito de navidad se les gustó los vídeos que estaba haciendo este número 4 y va a ser el último a lo mejor haga otro a lo mejor haga otro entregándoselo a la persona que me lo pidió o cuando ella ponga su árbol eso es lo que va a ser yo ponga su árbol de navidad y ponga sus troquitas voy a hacer un vídeo de su árbol de navidad con sus troquitas eso es lo que yo voy a hacer ya tengo que pedir permiso perdón tengo la máscara puesta tengo que pedir permiso a ella cuando ella haga su árbolito va a hacer un vídeo o foto así que muchas gracias si le gustó ponga un dibujito de una troquita o un arbolito de navidad si te gustó si te gustó ponga una foto o una pequeña troquita o un arbolito de navidad si te gustó ok gracias y Dios te bendiga adiós 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 adiós